A mí me parece que la sociedad protesta porque no hay diálogo y porque la sociedad siente como que el gobierno maltrata a la gente. Hay un maltrato. Cuando un señor como Moreno dice que la carne no aumentó en los últimos dos años, la vecina que está escuchando eso dice, este tipo me está tomando el pelo. O es vegetariano, pues nunca fue a la carnicería. ¿Cómo va a decir que la carne no ha aumentado en los últimos dos años? Entonces, ese tipo de cosas, las actitudes intempestivas, lo que pasó los otros días en la Cámara de Diputados de la Nación, insultos para todas las bancadas de la oposición, hay que parar con los insultos. Las peleas feroces entre los políticos no resuelven los problemas de la gente, los agravan. Y la gente lo que quiere es que se les resuelvan los problemas. No le importa si lo hace el intendente, lo hace el gobernador o la presidenta. Nosotros queremos que el gobierno nacional le vaya bien. Ahora, a mí me parece que la señora presidenta está muy mal rodeada. Ojalá recapacite, recupere el diálogo, hable con los sindicatos, hable con las empresas, hable con las religiones, hable con los gobernadores. Yo me pasé ocho meses tratando de dialogar con ella. Me recibió una sola vez, le plantee las mejores posibilidades para ponernos de acuerdo. Y eso que yo no le iba a pedir ayuda, le voy a pedir que nos pague lo que nos debe. Bueno, me escuchó, me mandó a hablar con los ministros, nunca más me atendieron. Ocho meses calentando sillas en los despachos de los funcionarios kirchneristas en Buenos Aires, sin que me atiendan, sin que me den una respuesta. Y la verdad, el gobierno ofende a Córdoba. Yo fui los otros días a la Cámara de Diputados de la Nación. El presupuesto para el año que viene parece que Córdoba fuera parte de la República Bolivia. Porque las obras que están en el presupuesto, es risible el porcentaje de obras. ¿Y por qué? Porque hay un gobernador en la provincia que defiende a Córdoba. ¿Qué? ¿Tenemos que decir saludo uno, saludo dos? Acá, el que no coincide con la manera de pensar del gobierno nacional, o es traidor a la patria, o es candidato a Clarín.